Vamos a estar jugando Tales of Iron el día de hoy, que es un indie que se ve bastante prometedor, que me llamó mucho la atención, de una rata que es rey o un pedo de ese estilo. Pero sí, esa es la idea. Ah, es la voz de Geralt. La voz de Geralt rose a poder. King Rattus, first of his name, unified the Rat Kingdoms under one rule, repelling Greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered, families flourished, and the magnificent Crimson Keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, King Rattus the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned, with a ferocious vengeance, amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. And so it was decided, the crown should pass to Whiskers new. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. He sees that this will become good. Now it's coming the chill. Now it's coming the chill. Okay. It's morning. See you. Okay. Okay. When his squire woke up with this god awful noise, the young prince was dreaming about this day, just like he had for months. Now it was here. He better be ready. I have to go to the king. I'm going to go to the right side. With the squares. If he knew how unlike a dream today would be. He might have stayed in his bed. I like that Geralt is narrating everything. For those who are not familiarized, the narrator is the voice of Geralt of The Witcher 3. And that makes me happy. Oh, that's good. That's what we have to do. A fight for the corona. All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. He might be the smallest brother, but if he was prepared, he thought he had some small chance. Reggie's brother, the chef, offered a fine menu. But after Dennis had eaten, there was no food left. Chef would need new supplies from the cellar if Reggie wanted a decent breakfast. The bard had found the last of the summer raspberries in the bear basement. The bard was quick to offer one, even though they weren't his. Y agüita. Agua fresca recién recogida. Seguro que al cocinero le viene bien. He had the ingredients. His brother, the chef, would make you a feast fit for kings. Or so he says. Reggie only ever gets his brother Dennis's leftovers. So he wouldn't know. So we're going to play with the older brother to see if we deserve to be king or no. His brother, the smith, could forge armor and weapons to see off any enemy. He'd make some for Reggie if the young prince could find blueprints for a rat of his stature. His brother's eldest brother didn't think Reggie could hit a target, even if it was standing still. But Reggie had been training hard. Freshly squeezed bug juice. Drink of champions. Nothing better after a long fight. Okay. The combat is not as easy as I expected. Okay, there's a loaded attack. It's time to face my destiny, I suppose. Reggie had never seen the Crimson Fort so full of ratfolk. The whole kingdom was there. Some even cheer for him. But the king had let his eldest brother lead the procession. Terreno de prueba. If he was scared, he wasn't showing it. He was going to show all of them what he was made of. If nothing else, this would be no easy win for Dennis. When I'm going to make the top of his second attack, he would be very close to the San Diego. I'm going to break this piece of his second attack. He's going to hit him. I am going to hit him. I do not want him to hit him. I know that he stopped putting him. I'm going to hit him. He's going to hit him in his head. ¡Ay, güey! ¡Ay, mi puto ya! No le puedo meter unos vueltos. ¡Au! ¡Ay, no me mames! ¡Ay, tío! ¡Suscríbete! ¡Ay, tío! ¡Suscríbete! ¡Ay, pensé que le iba a ejecutar! Eres un enfermo, amigo. Va a tomarme el juguito de la victoria. ¡Lo ha hecho! Se ha demostrado un heredero de su padre. No mames, mi jefe. ¡Maldita sea! ¡Verdugo verde! ¡Au! ¡Y me voy a chatear! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ahí llega nuestro playthrough! Fue bonito mientras, ¿no? Fue bonito mientras, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡No sea culo! Güey, si ya los juegos me espantan suficiente solos, imagínate si me espanta el chat también. Va a dar un puto infarto. Fuerte carmesí. ¡Ay, no! Mis combos rotos. ¿También tanques a estos güeyes que me da? ¿Eso? Yo no hago daño. ¡Suscríbete! 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 ¡El trono! ¡No me lo voy a morir! Ok. Eso se puso más difícil de lo que espero. ¡Estoy en peligro! ¡Uy! ¿Está todo muy tanque o soy muy débil? No lo tengo muy claro. Ah, el asistente que nos estaba ayudando hace rato. Yo soy el digno rey, a huevo que sí. ¿Dónde está la corona? ¡Ay, a huevo si tengo mi corona! ¿Veis? ¿Esto es el hermano? Sí, ¿no? El pueblo está en llamas. Mataron a la señora ratona. ¡Vad, cuando de este dios, ¿no? No. Vuelo a la zona de la nación del marido. No podía huerlar la roca de ahí, ni detenir, o de de adorares de la hermana su hermano, el chef. Reggie se tuvo que encontrar en la casa de Long Tail, para rescatar su hermano. Y rápido. Si pudiera arrastre a la sede de la viaje, podría mostrar la forma más rápida. Y ya podemos viajar a Pueblo de Cola Larga. ¿Qué onda, chat? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. ¡Noooo! Quitamos una llave. Se quejaron de que tenían muchos puntos. ¡Ay, güey! ¡Ajá! No entendí. Ah, la llave. Gracias. ¡Sí, está cagado! Hay varios ruidos. Metí ruidos de sustos y ruidos fuertes para cuando juguemos. En unos días vamos a jugar un nuevo juego de terror. Para que aprovechen. ¡Ay, güey! Los villageros no tienen más luchadores. ¡Ay, güey! No se han perdido de tanto. El resumen es que tenemos una rata heredera al trono. Y nuestros enemigos cruciales son los... Los rana. Y... En mi ceremonia de coronación. Atacaron el pueblo, mataron a mi papá y a todos. Y ahora necesitamos... Bueno, necesito recuperar mi reino, aparentemente. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Y este es el viejito del pollo, ¿no? Reggie had found them. The elder and Robin the ranger, who had been his last guard. The young king sought no thanks for saving them. He sought only to find his brother. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mierda! ¡Verga! No hago nada de daño. Ok, me está atorando en una esquina. ¿Es normal que haga tan poquito daño? Está malo, ahorita lo he corrido. ¡Ah, tengo miedo! ¿Qué hago? Tan poquito daño. No mames, están carísimos. O sea, tengo este... Sí, ya bien me di cuenta. Yo pensé que la gente era más rica, güey. Pero me equivoqué, al parecer. Ya lo bajé, bajé el precio a 5. Pero no sé si ya se actualizó el stream o tengan que revisar el stream. Yo pensé que todos eran más ricos, perdón. Creo que me bomé con los precios. Como de que tienes que vencer un ron. Yo tengo uno sentado ahí que quiero que juguemos más adelante. Para cosas que no te latan. La cagué. ¿Has jugado los de Batman? ¿Los de Arkham? Sí. El 1 y el 2, que es City. Me gustan mucho, sobre todo City. El 3 nunca lo acabé. Por alguna razón nunca pude acabar Arkham Knight. Y creo que fue culpa del Batimóvil. Que me molestó que había tanto Batimóvil. Pero no quiero acabar algún día. De hecho, una de mis opciones de streamear es el de City. Me gustaría streamear Arkham City en algún punto. Pero hay muchos juegos y hay poco tiempo. City, en mi opinión, y de muchos es el mejor. Es como el mundo... Sí, es la combinación perfecta. Es un mundo abierto de Batman muy bien realizado. Las quests son buenas. El combate, pues ya lo conoces. Hay buenas peleas de jefe. Sí, a mí City me encanta mucho. En mi opinión, sí es el mejor de los tres. Pero bueno, tendría que tal vez acabar Knight para tener una opinión más justa. Sí, yo también tengo una pinche lista gigantesca de juegos. Créeme. Y más ahora que hago stream. O sea, mi lista ha crecido mucho peor. Porque como ahora tengo que pensar de... Bueno, esto será bueno o no en stream. Pues se empeora todavía mi lista. Porque, por ejemplo, compré el Mafia Remastered. Que según yo lo iba a streamear. He comprado un montón de juegos que según yo voy a streamear. Y ni madre. Streamear por la vez de Xbox usa capturadora. Sí, no. Creo que da mucho más calidad una capturadora. Sí tengo una capturadora dedicada para el stream. Sí, la verdad es que nunca probé streamear, por ejemplo, directo desde el Xbox. Siempre lo he manejado desde una capturadora. Desde que dije, voy a hacer stream. Anduve investigando cómo funcionaban las capturadoras y todo el pedo. Y esta me ha salido, bueno, la verdad. Creo que se ve bastante bien el stream. Ok, última fase del jefe. Yo ando jugando la saga de Kingdom Hearts y Yakuza. Yo justo, güey, en las ofertas acabo de comprar el paquete de Kingdom Hearts de 1 y 2. Que no juego desde que jugaba en Playboy. Y los quiero jugar, de hecho. Porque esos juegos me gustan mucho. El 3 me decepcionó mucho, la verdad. Pero el 1 y el 2, sobre todo el 2, me encantan. Los de Yakuza no sí nunca los he probado. Por ejemplo, comprende Like a Dragon igual hace como un año. O unos meses y no lo he jugado. Oh, ya huevo ya. Oh. Creo que nada más antes de jugar el 3 vi un pinche resumen en YouTube y ya. A la verja. Vean, nos liberamos a nuestro primer hermano. Me gustaba un buen desepedo. ¿Es una de las últimas voces? Del 2 me parece que sí. En el play. Lo que nunca pude vencer fue a pinche Sephiroth. Estaba muy pendejo de niño y nunca pude vencer a Sephiroth. Ahora que ya estoy más grande sí quiero regresar e intentar hacer todo ese desmadre. Bueno, ya tenemos un arquito. Ah, entonces no pasé los últimos las voces tampoco. Pero esto estoy mintiendo. Estoy pensando en otra cosa. Ahora hay que buscar al hermano armero. ¿Qué onda Zeus? ¿Qué onda Zeus? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. O sea, tal vez lo baje a algo más accesible. Pero 20 o 30 sí siento que es muy bajo, güey. O sea, tal vez unos 500 o algo así. No se, tal vez más. No se, tal vez más. El elder no había visto los frugos con el smith. Realmente no sé a qué ritmo ganan los puntos ustedes tanto. Ahorita veo si los muevo otra vez. Fíjense en los que acaba de llegar. Pues es que también tienes que ver lo que... La idea es que los puntos de... O sea, los rewards... Son por ver el canal. Porque ahorita con la extensión que tengo... Básicamente me deja meterle, por ejemplo, 25. Y ya. Ahorita obviamente no puse 25. No le puse muchos menos. No me gusta pelear con estos burbujeros. Muy castrosos. Andale, perro. Un poquito de esto, un poquito de aquello. O sea, estamos en normal, básicamente. O bueno, en lo que se supone que es la dificultad adecuada para el juego. ¡Ay! Sufro daño. Hay negocios, penejos. Estoy dando puros ataques cargados a ver si hago más daño. No, no funciona. No funciona. Sí. Esos de perra, ¿por qué me esquivaron? Gracias. Creo que no tengo que ir por acá todavía, ¿o sí? Sí, no. No hay que adelantarlo. No quiero morirme a los pendejos y los pinches checkpoints en este juego. Está milagros. Este juego me recuerda mucho a Hollow Knight. No sé si lo han jugado. Si no lo han jugado, se los recomiendo. Está milagros necesitaban ayuda. Veggie esperaba que su robo ayude a durar la pelea. ¡Au! ¡Eso perro! ¡Au! ¡Auuu! ¡Niño, me quedé sin jugo! ¡Auuu! ¡Pégale a ese güey! ¿Por qué? Está disparando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No es cool? ¡Auuu! Baja nuestro peso y aumenta nuestra defensa ¡Nice! ¡No, mi compachito! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Esta perra está loca! ¡Ah! Señor, vengas, ¿dónde pasa? ¡V***! ¡Ah, una mejor arma! ¡Nice! ¡Ajá! Busco a mi hermano el herrero ¿Lo has visto? ¡Ajá, ajá, ajá! Tu hermano el herrero Se lo llevaron las ranas A una torre ¡Ok! Un hacha Arriba Necesitamos un hacha para romper A dos manos Equipar Peso ¡Ugh! Con esto podemos romper escudos ¡Esta es buena información! Esta información vale millones ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! esta es mejor de una mano pero está más pesada he would never have dropped it willingly I mean I can was grateful for his help he needed to get to his brother as fast as possible what he find him still alive in the town oh 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 I I I I I I I I ¡Gracias! ¡Au! ¡Aa la perna tiene, ¡ayayay! Ah, lo venció y se voy Nice Armadura, resistencia Pero sube mi peso A ver, lo voy a equipar Esto también Creo que somos más lentos rodando, ¿no? Un poquito, no tanto Y el segundo hermano La llave está arriba Sí ¿Qué arma traemos ahora? Otra hacha A ver si no lo necesitamos ahorita Ah, no, sí es una runa ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué hijo de perra! ¡La verga! ¡Ven! ¡Lo dejé muy barato! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Saltan muy rápido! ¡Ay, güey! Ah, ahí no me ves que se me alcanzó ¿Cómo están en tanto este cabrón? ¡Ah, no me ves! ¡Ay, qué penejo! ¡Qué penejo! ¡Vete culero! ¡Oh! ¡No, eso penejo de la mitad! ¡Au! ¡La carré! ¡Eh, mamá! ¡Las flechas a la verga! ¡Sorte! ¡Oh! ¡Hijo de la verga! ¡Sí, no estuvo tan complicado! Creo que estaban más difíciles sus primeras pases Que tenían el escudo que al final solo hacía daño Porque ya ni se protegía él solo ¡Eres libre, hermano mío! ¡Oh! ¡Y a mi dedo! ¡Mindos días de las cadenas! ¡Anda volvemos a la cadena! ¡El cabrón saldría del crimson fort! ¡El rango de la cadena! ¡De la cadena! ¡Mindos días de la cadena! ¡Mindos días de las cadenas! Gracias.